No me dependí, si yo quiero pegarle, le puedo pegar, pero el maestro sigue primero de defender, ¿estamos de acuerdo? Fíjense, camarada, él me pega, una patada en los genitales, patada, uno, bañalos, ganas, uno, aquí está, dos, me picaron, otra vez, me pega, una patada, uno, aquí, yo golpeo, hasta, me picaron, ¿estamos de acuerdo? Ok, vámonos, defensa, yo dame a que oque, vámonos, hip, hip, bateo, sol, sí, go, lucho, nichi, rachi, fiu, fiu, ok, vamos con chula. Con atención Vamos Sí 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 Bien, atención Dos Tres Loco Tres 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 Muy bien, ahora Vean Mira Eh, atención Con atención Él me va a pegar Un golpe aquí Vamos Otra vez Uno Miren, aquí Uno Vean Otra vez Uno Aquí 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 ¿Se fijaron? Otra vez Viene uno Golpe Aquí Atención Peter Defiendo Ataco ¿Estamos de acuerdo? Vamos, conchuga Vamos Bien, listo Sí 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 Go Roku Sí 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 Muy bien A ver Hoy tengo que traer esto Porque tengo trabajo Entonces estoy en un seminario Por eso no me lo puedo quitar ¿Estamos de acuerdo? Sí O sea, trabajo y doy clases Sale Vámonos Vámonos Listo Vamos Sí 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 Aquí ya es Mira, fíjate cómo lo hago Ok, vamos Uno Dos Tres Cuatro Vamos, Sofía Seis Siete Ocho Nueve Seis Ok, vamos con la defensa vaca Aquí, vamos I I I San Sí Go Roku Siti Kashi Kiu Kiu Un grito, señores Vey Kiu 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 Anda, Mateo Go Roku Kiu 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 Kiu